Me gusta levantarme en la mañana y darme cuenta que las cosas que hago ayudan. Fabricamos uniformes desechables, biodegradables. Todo lo que sale de la planta es biodegradable en alguna forma. Referente al COVID, llegaban médicos pidiéndonos por favor que les vendiéramos delantales y era algo que te apretaba el corazón. Estamos trabajando más de nuestra capacidad. Es sentirse pecho de paloma porque estás trabajando, pero estás ayudando. Va más allá de un premio en dinero lo que hace el Banco Chile en este momento. Es un tremendo empuje. Eso no tiene precio.